Tenemos por delante este fin de semana la realización de la fecha que nos corresponde a nosotros, a nuestra institución, que en este caso no es de arma de fuego, como a veces se hace en otras instituciones que tiene habilitados, sino es todo lo que es aire comprimido y rifle de quebrar, ¿no? Bien. Lo que sí hemos hecho en este fin de semana en particular, a lo que es ya la fecha de la federación que te mencionaba, hemos agregado la actividad de Fiel Target, que se va a estar disputando el sábado, todo el día, durante todo el día. El Fiel Target es una actividad que está en auge y que va agregando cada vez más gente, como para que entienda aquella gente que por ahí no lo ha escuchado nunca. El Fiel Target es una especialidad que también se tira con rifle de quebrar o de aire comprimido, o una carabina neumática, estamos siempre hablando de neumática, no de arma de fuego. Esto se realiza en un campo de tiro afuera donde se le dispara figuras y con determinada dificultad van sumando puntos. Es una actividad muy interesante y como te decía que está muy en auge. Y bueno, nosotros tenemos un grupo de gente que dentro también de nuestra institución que está participando en este tipo de torneos juntamente con la gente de Coronda. Así que la idea fue de agregarlo también como una disciplina más, también dentro de lo que va a ser la actividad de fin de semana. Y invitamos a la gente que se acerque a verlo porque realmente es una alternativa interesante aquel que quiera practicarla porque no es una actividad costosa, está abierta para todo tipo de gente, de personas de edades también, así que es muy linda y invitamos a que se acerquen el sábado por la mañana o después del mediodía para verla practicar y que tengan un poco la idea de cómo es esta actividad nueva. Bien, y con respecto a lo del torneo de la Federación Santa Oficina, ¿quiénes van a estar participando de esta fecha en la cual ustedes se organizan? Bueno, vamos a tener la visita, como ya es habitual, de los diferentes polígonos que forman parte de lo que es el calendario de la Federación. Así que seguramente nos van a estar visitando gente del polígono de San Jerónimo, Sunchales, Rafaela, la gente de Reconquista también. Bien, así que, bueno, y ya te digo, la actividad va a ser muy variada en la diferente disciplina que tiene, que es el rifle de aire de quebrar, que es el nivel de iniciación, donde están los más chiquititos, que es la categoría mini, después los menores, y después todo lo que es carabina neumática olímpica, juntamente con lo que es pistola olímpica también neumática, estamos hablando siempre, ¿no? Así que la actividad va a ser muy variada porque, bueno, los tiradores pueden venir tanto el día sábado o el domingo, optan por el día que les queda más cómodo, así que también hacer la invitación que se acerquen a nuestra institución a ver un poco lo que es la actividad y verte un poco los chicos nuestros que son, tenemos un grupo ya muy avanzado que están participando de competencias nacionales y un poco todo esto y, bueno, que ven un poco lo que es una disciplina olímpica, ver el equipamiento que tienen, el tipo de carabina neumática que tienen, que son cosas muy interesantes de ver porque por ahí el común denominado a la gente por ahí no tiene idea de qué estamos hablando, así que es una oportunidad para que se acerquen a nuestra institución y vean lo que son los chicos en competencia un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Bien, ¿a qué hora va a dar inicio todo? ¿Va a haber horarios específicos para cada disciplina? Normalmente el día sábado a partir de las 9 ya se empiezan a tomar las inscripciones de la gente que va llegando, después al mediodía se hace un lapso de parada ahí para almorzar y después a partir de las 14 horas se continúa la actividad y el domingo arrancamos también a las 9 horas en la mañana y, bueno, la idea es terminar al mediodía, estar terminando porque después... Hay un almuerzo, tenemos preparado ya un almuerzo que hemos preparado, que ya es habitual el almuerzo en cada torneo que se realiza, en cada institución, pero en este caso nosotros siempre agregamos un poco alguna actividad donde... para incorporar un poco más de gente, así que siempre tenemos un lindo grupo, que calculo que vamos a tener un almuerzo que va a estar alrededor de las 100 personas. Tengo que decir que, bueno, no podemos albergar a más gente porque se nos va a complicar y tampoco, bueno, aquellos que quieran alguna tarjeta es ya medio complicado porque estamos ya con el cupo cubierto, ¿no es cierto? Agradecer porque realmente siempre tenemos una buena respuesta cada vez que tenemos que realizar algún almuerzo o alguna cena, ¿no? También, ¿viste? Y aparte también te quiero destacar que, bueno, en forma paralela también a lo que va a ser la disputa de la fecha de la federación, con la misma tirada se va a poner en disputa un torneo social donde, bueno, están todos agrupados, mayores y menores, también donde va a haber premios importantes de Cristalería San Carlos. Y esto quiero destacarlo también, si me permitís, el apoyo permanente que tenemos de Cristalería San Carlos, donde no solo la federación está entregando premios de Cristalería en todos los torneos que realizamos, sino el apoyo permanente que tenemos de parte de ellos con los trofeos cada vez que realizamos un torneo y esto lo quiero dejar destacar porque, bueno, la colaboración que tenemos siempre de parte de la empresa es muy importante y la valoramos muchísimo realmente. Bien, de este torneo social es prácticamente la gente más interna, ¿no? Más local la que participa. Sí, pero también la gente que viene de afuera también puede estar participando en este torneo social porque se paga un adicional por la tirada y también puede estar participando.